La firma del convenio LSE del departamento que realizamos hoy del sector de transporte, mercancías y logística de la provincia de Barcelona, significa poner fin y final a nueve años de reivindicaciones y de lucha en la calle, con un convenio hasta el 31 de diciembre del 2023, que significa que de manera inmediata, en cuanto se publique en el boletín oficial de la provincia, una subida directa de un 6,9% a cada persona trabajadora del sector y, de futuro, un 1,5% por año, 2021, 2022 y 2023, con revisiones de IPC. Esto posibilita que esas 20.000 familias adecuen su salario, recuperen parte del poder adquisitivo perdido durante estos nueve años y consoliden una paz social en sus empresas que permita a los empresarios realizar nuevas inversiones y poder plantear de futuro un crecimiento estable a nivel sectorial. A nivel sindical, esto supone una tranquilidad en las plantillas que permite estabilidad en el empleo, empleo de calidad. Hay que recordar que este convenio con esta firma nos sitúa en el mejor convenio de España en condiciones laborales y económicas en este sector, lo cual, como ya digo, da bastante tranquilidad. Se ha adecuado legislativamente todo el tema de adecuación de jornada, temas familiares, temas de reducciones, todo el tema de licencias. Ya te digo, han sido nueve años de lucha, sobre todo luchas en los tribunales, nos han dado la razón y, al final, todo eso ha hecho que hoy se cierre con un acuerdo muy satisfactorio para todas las partes.